¡Sapitos! 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 Te voy a enseñar que puedes bailar Como baila el sapito dando rinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Y aunque tú estés solito Tú puedes brincar Para abajo, para abajo Giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya estás listo podemos comenzar Vas para adelante, más un poco más Vas para adelante y luego vas para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Das un ritmo alto y vuelves a empezar ¡Sapitos! 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 ¡Sapitos!